Hoy día estamos dando dos muy buenas noticias que tienen que ver por una parte con el bono invierno que se va a entregar a todas aquellas personas que al día 1 de mayo del 2014 hayan cumplido con los 65 años de edad y más. Que reciban algunas de las pensiones a través del IPS, a través del sistema de administradoras fondos de pensiones o personas que también reciben pensiones de invalidez a través del ISL o DIPRECA Capredena por un monto igual o inferior a los 136.434 pesos. Teniendo esas dos condiciones, hoy día lo que estamos diciendo es que vamos a poder entregarle este bono invierno que asciende a 51.975 pesos para ser exacta, son casi 52.000 pesos que es muy bienvenido para más de un millón de beneficiarios este año. Hoy día a través de la ampliación de cobertura del bono invierno, la restitución de estas 350.000 personas y la restitución de la pensión básica solidaria estamos dando una tremenda buena noticia para una parte muy importante de nuestra población que son nuestros chiquillos que están aquí, entre otros, con juventud acumulada. Así que muy contentos.